La pasión de esta producción de Roberto Gómez Fernández realmente ha estado buena, buena en la novela. Eugenia Cauduro es Magdalena y Pablo Valentín es el licenciado Mario Hernández, que están aquí con nosotros. Muchas gracias, muy bien. Felices, con mi compañero, contigo, contigo, ha sido una buena telenovela, ¿no? ¿Sabes qué es un proyecto redondo? ¿Puedo? Sí, por favor, por favor. Un proyecto redondo, una producción, como yo les decía, una producción educada, ¿sabes? No hay gritos, no hay este tipo de cosas que a veces en un trabajo tan estresante, de tanto sacrificio, de tanto, híjole, desgaste físico, emocional, pues cuando te tratan bonito con educación, ¿no? Eso implica muchas cosas, siempre se agradece, aunado a que es un elenco increíble, con un compañerismo maravilloso, no hay egos, no hay estrellismos, se ha conformado un ambiente muy lindo, y dentro de una historia original que ha tenido éxito, con un productor que queremos todos, a Silvia Cano, que también, pues a eso me refiero, con que ha sido un proyecto redondo. Y estos directores maravillosos también. Con nuestros directores, qué bueno, una gaza. Y otra cosa, y para la gaza, es que todas las historias han sido importantes, ¿no? Es una historia, de hecho, con pocos personajes, ¿no? Si te das cuenta, son realmente pocos personajes, no es una novela que está como muy saturada de tanto. Pero eso es lo bueno, cuando hay pocos personajes, cada personaje tiene su historia. Sí, exactamente, sí, sí, sí. Aquí el licenciado Hernández, que dejó, lo dejó plantada la mala esta de... La mala, la oveja negra de la familia. Bueno, hay dos ovejas negras, es lo que comentábamos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, la mamá y la hija. La mamá y la hija. Sí, sí, sí. Qué horror. Sí. Bueno, hoy vamos a ver si se casan o no. Espero que si te cases Magdalena. Sí. Yo también lo espero por Magdalena, he esperado tantos años, ¿no? Le costó tanto curarse hasta que se encuentra un buen hombre, ¿no? Un buen hombre. Un buen hombre que... ¿Sabes que está increíble la relación de estos dos? Porque... y la visión de los directores. Es dos personajes muy seguros dentro de su zona de confort, pero cuando se encuentran es un tema que es completamente desconocido y ausente por tanto tiempo para ellos. Entonces, nos han dirigido como un par de adolescentes inseguros, celosos, vaya, con tantas cosas que reencontrarse en uno mismo, pulir, arreglar, entender, y han venido caminando juntos, ¿no? Como en esta etapa que la dejaron en la adolescencia en pausa. Y si a más mayorcitos le ponen play y no saben qué hacer. Eso ha estado bien padre. Claro. Pues a mucha gente le pasa así, ¿no? Como que deja el amor así de lado un buen rato. Sí, sí, seguramente, seguramente. En el caso de estos dos personajes, bueno, como bien decías, a él le hizo el feo Rebeca cuando estaban chavillos. Y este... por ahí Mario como que tuvo algunas relaciones intrascendentes, pero se refugió mucho en la religión. Exacto. Y también Magdalena. Y tu mejor amigo es el padre. Es el padre, exactamente. Y tienen una relación muy simpática. Bueno, Andrés y yo nos divertimos mucho cada que hacemos esas escenas. Incluso se nos antoja de repente tallar más con las bromas entre los amigos, pero también nos tienen un poquito limitados. Que hay sacerdotes. Exactamente, sí. Porque si no se desgocen, los tendrías que ver juntos. Sí, imagínate, Andrés Almeida, que le mandamos un saludo excelente, actor, excelente conviviente, de verdad, sí. Amable. Bueno, y están felices con la novela. Pero, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Ya se casan y ya? Pues mira, se casan, si es la idea, ¿no? Esa sería como la idea. Esa sería, exactamente. Y bueno, pues esperemos que todo se desarrolle en términos amables, cordiales, que no le echen a perder a Magdalena a su momento. A Mario tampoco y... Ya se ven colmo. Ya, no, pero es que Rebeca, caray, no tiene límites. No. Ay, qué bárbara. No tiene límites, Rebeca. Cualquier cosa se puede esperar. Entonces Magdalena está nerviosa. Hoy está muy nerviosa Magdalena. O sea, hoy vamos a ver si se casa o no se casa. Sí. Sí, pero una Magdalena que antes de la boda se va a ver nerviosa porque, pues, está reviviendo, como muchas cosas del pasado. De todo lo que le ha hecho, esa maléfica. Sí, entonces no solo ella, porque además le aparece, este, el tipo con el que se iba a casar. Que la deja en el altar plantada. Exactamente. Entonces, pues, ahí hay varias cosas que pueden suceder, ¿verdad? Ojalá que todo salga. Primero Dios, ¿verdad? Y también por ti, si no te va a dejar ahí. Oye, también por mí. Y además, primera vez que te veo de bueno y de una persona, este, consciente, linda, tranquila. Porque siempre hace unos personajes tan odiosos. Sí, sí. Tan pesados, ¿verdad? Sí, sí, gente. Y el amigo, por ejemplo, de los exitosos Pérez, yo decía, ¿cómo Camil no lo ahorca? Tener un amigo así es horrible. Ya me confesaste que te caía yo muy mal. Muy gordo. Ya en alguna ocasión, ¿sí? Sí, ¿te acuerdas que te dije un día? Sí, sí, se acercó a decirme, pues, me caes bien mal. Te caes de un gordo, que no lo puedo creer, por el personaje tan odioso que hacía. Luego también en Para Volver a Amar. En Para Volver a Amar, peor todavía. Pues sí, ahí, ¿verdad? Y en Por Ella Solleva, pues, también te caía gordo, también te lo manifestaste. Otro amigo horrendo que dices, ¿cómo no lo ahorcan? Sí, es horrendo este hombre. Pues sí, y este... Es la primera vez que te dan una cosa así, tan linda, ¿verdad? Sí, fíjate que, este, yo realmente fui a audicionar para ser un villano en esta novela. Ah, mira. Y este, sí, 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 claro. Pues ya, Roberto me invitó para audicionar de Amador Zunida. Ah. Que hace excelente, Moisés. Sí, sí, sí. Y, este, y por ahí Francisco Franco me dijo algo que no supe cómo tomar. Ahora, ahora creo que, creo que lo agradezco, pero, pero él me dijo, mira, por tu propio bien, este, vas a ser este personaje que es completamente, o sea... Sí, diferente. Sí, exactamente. Es en tu beneficio. Claro. Es diferente a todo lo que has hecho en telenovelas, por lo menos. Y, este, y yo, pues, a regañadientes le dije, bueno, pues, gracias, ¿no? Pero, sí, realmente estoy muy agradecido más ahora con este personaje. El cual hemos ido conociendo. Pues para que no te casillen, sí tenía razón. Sí, 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 la verdad. Porque si no te casillan y te dejan en el mismo personaje de por vida. Siempre, el villano o el antipático o el amigo raro. Y siempre el villano, el villano. Sí. Y también pobres actores, de repente han de querer hacer otra cosa, ¿no? Sí, exacto. Que no sea nada más el villano. Sí, exacto. Y ahora está perfecto. Pues es un personaje muy recto, mira, no, pues ya con eso, ¿verdad? Ya con eso. Ya vas a poder dormirte. Ya voy a poder dormir tranquilo. Sí, 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 estamos muy contentos, de verdad, con los personajes. Sí, no, la verdad, sí, muy padre personaje te dieron. Tú también, Eugenia, has hecho personajes muy diferentes, ¿no? En las novelas. He tenido esa gran bendición. Sí, fíjate que, de hecho, villanas, protagónicas. Pero he sido desde una Dolores, la muchacha en la casa, hasta... Ay, qué entrañable, ¿verdad? Como Annalí en Tormenta en Acta Paraíso, que también era una isleña de Cozumel. También. Personajes tan alejados a lo que es uno en la vida, que sí se agradece. La verdad que sí les platicaba yo aquí mismo que Dolores, me costó mucho trabajo conseguirlo, porque realmente... Sí, no, pues no me lo querían dar. Muy glamorosa. Ella fue en Abismo de Pasión. En Abismo de Pasión. Entonces, padre, porque al mismo tiempo estaba yo filmando Gossip Girl, que... Ah, sí, que es todo sofisticado. Totalmente una diseñadora de modas multimillonaria, entonces era un contraste bien bonito. Entonces, por ejemplo, en mis últimos tres proyectos, cuatro, por ejemplo, fue en... ¿Cómo se llamaba? Un gancho al corazón. Era comedia, ¿no? Sí. Que la adoraron a Gabriela. Este, luego fue en Abismo de Pasión con Dolores. Luego hice... Ay, sí, la nana, la linda. Muy, muy padre el personaje. Y el amor también que tenías con Gatorno muy tierno también, ¿no? Sí, fue una historia muy bonita. Muy bonita. Y la oportunidad de realmente hacer la construcción del personaje, porque sí, como actriz considero que mientras más alejado de tu realidad, de tus condiciones socioeconómicas, de tu quehacer diario, pues es un reto mayor. Claro. No, y entonces, pues a mí me fascinaba esta parte. Después dice, Gloria, qué bonito amor, que tenía cáncer. Ah, sí, qué bonito también. También un personaje fuertísimo y de ahí nos venimos a Magdalena, otra cosa. Entonces, sí, me siento muy bendecida porque la verdad he podido hacer de todo, no me han encasillado. Y sobre todo, pues han creído, ¿no? En mí, en mis capacidades y... Y Gossip Girl lo siguen repitiendo. ¿Ah, sí? Como yo lo veo en Magdalena. Sí, fíjate que buena, ¿eh? Es una buena serie. Unicable. Es buena, pero no sé por qué en Unicable está, pero no sé por qué veo como que no había ido tan bien. Supe que cuando estuvo al aire no le fue muy bien. En Cable sí le fue bien. En Televisión nos la hicieron, o que no le hicieron mucha publicidad para saber o de qué se trataba, o en fin, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también el título en inglés no te dice, ¿qué? Gossip Girl. Era una serie muy pretenciosa porque la original, uno de los protagonistas, ¿no? Nueva York. Y la moda a todo lo que da. Sí, claro. Y bueno, pues aquí nos unimos a Acapulco. Que fue complicado también, ¿no? Con el calorón estar trabajando. Sí, sí. Y bueno, pues al estilo mexicano, ¿no? Sí, claro. Acapulco se ve como nunca se ha visto, yo creo que nunca en ningún lugar. Se ve, la fotografía es preciosa. Los chavos súper talentosos. Todos. Un coste comercial y ahorita nos vienen contando. Estamos con Eugenia Cauduro, que es Magdalena, y con Pablo Valentín, que es Mario Hernández. En el color de la pasión. Bueno, estamos de regreso con Eugenia Cauduro y Pablo Valentín, que son Magdalena y Mario Hernández, en el color de la pasión. Y fíjate que estábamos hablando de Magdalena, de cómo ha tenido estos cambios, ¿no? Lo que hace el amor. Exactamente. No, es como, no hay que perder las esperanzas. El amor es, y ha sido y seguirá siendo siempre, un motor, el brillo, todo eso. Entonces, le estaba yo, ahorita estábamos platicando, que cuando yo conocí el personaje, pues, viendo la psicología de Magdalena y de su situación, pues, yo pesaba dos tallas más. Y me gustó, entonces, entrarle de esta manera, por donde venía ella, ¿no? Entonces, eran los cuellos de tortuga, suéteres, muy tapada Magdalena. Sí, se tapaba, porque no estaba de aquí. Falda de judía, o sea, cero, cero sexy, o sea, cero no ganas de pasar. Con pelo oscuro. Completamente desapercibida, más oscuro. Hay aquí dos estilachos, el pelo muy, ¿no? Y entonces llega el amor. Que se encuentra. Ya, no, y entonces ya se soltó el pelo, y va haciendo un cambio como sutil, este, ya enseña más piel, ya hay más escote, ya no está tan tapada, este, y... Ha bajado de peso. Y entonces Magdalena ha bajado de peso. Ya tuvo su primera vez. Ah, ya tuvo su primera vez. Ya, no, exactamente, porque eso también es importante, ¿no? Te despierta la sensualidad, te despierta como muchas cosas. Entonces, siempre como muy comprometida con la imagen y con la parte que pueda dejarle algo positivo al público, pues yo como actriz me gusta la idea de que todas estas mujeres, me pasó a mí, ¿eh? Cuando me separé. ¿Sí? Sí, incluso, este, de ser una modelo así, perfecta, de cuerpo, que me conoces desde toda la vida. Claro. No, me fui así y pude no tener novio ni... ¿Cuántos kilos subiste? Yo subí 25 kilos. Fíjate. Porque estaba triste. En la depresión total. En la depresión, claro. Sí, fue tremendo y parí, ¿no? Me quedé embarazada con mi hija, ahí me separé con un bebé de dos años. Fue una situación bien difícil, entonces, este, pero vaya, ese es mi caso, ¿no? No fue el amor precisamente el que me sacó adelante, sino mis hijos y, bueno, el hecho de saber que uno está vivo y tiene toda una vida por delante. Pero en el caso de Magdalena, creo que pueden haber muchas mujeres que se les fue mal en el amor, se dejan ahí, ¿no? Se abandonan. Y entonces sí quisiera que Magdalena pudiera transmitir nuevamente este sentido de vida, ¿no? Y ver una Magdalena de principio a fin completamente diferente. Entonces sí, tener un compromiso, llevar una dieta de hace un mes y medio tremendo para lograr este objetivo, para que la vean verdaderamente al lado de su amor, no radianza. Pero además, también pensar que aunque seas gordita, puedes encontrar el amor. Claro. Claro. No, no, no. Pues yo lo encontré. Sí, claro. Magdalena lo encontró difícil. No. Y empezó todo. Y toda tapada. Claro, el chiste es darse chance. El amor no tiene que ver con cuánto pesa. No. Nada. No, no, no. Lo que tiene que ver es lo que te despierta. Ajá. No darte chance a nuevas posibilidades. Porque es muy fácil quedarse en la zona de confort y decir, yo aquí ya me ubiqué. Ya me pasé, ya me quedo. No, o ya me divorcé y ya no me interesa nada. Ajá. O lo que sea, o ya no quiero estudiar, o vaya, como que hay muchos alicientes que uno puede encontrar para salir adelante. No necesariamente tiene que ser a través de un hombre. Sí. Pero, pero sí, este, pues, a mí me gustaría esto, ¿no? Lograr con mi personaje que, que la gente se identifique y diga, mira. Si Magdalena lo logró, ¿por qué yo no? Claro, le pasó. ¿Cuántas cosas no le ha pasado a esta mujer? No, o sea, a la familia, a la hermana, a la sobrina. Porque ¿cuándo va a tener final? La dejan plantada en el... Ay, ¿cuándo? Al aire no... Pues creo que terminamos para ir a septiembre, más o menos. Ah, todavía falta. Ah, o sea, ustedes ya terminaron de grabar. O sea, todo julio y agosto. Todo julio y agosto. Sí, y terminamos de grabar, este... La primera semana de agosto. La primera semana de agosto. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y todavía se va hasta, hasta finales de agosto y ya... Septiembre. Ajá. Por ahí de septiembre. Sí, principios de septiembre. Sí, no es una novela larga, es una novela de doscientos cuarenta, doscientos cincuenta capítulos. Claro. En donde desde un principio se planteó que no existiría... Alargamiento. 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 Ay, qué bueno. Y no sabemos el final, ¿eh? No, ni ustedes lo saben. Ni nosotros lo sabemos. De hecho, estamos grabando escenas, este... Que nos vamos enterando... Ay, ¿de verdad? Sí, sí. Y también que tiene sorpresa para los actores, ¿verdad? Sí, está buenísimo. Está buenísimo, sí, está increíble que es una novela impredecible. Pasan cosas que siempre... Y yo creo que es parte del éxito de este proyecto, que es parte del éxito de este proyecto, que cuando uno creía que íbamos para acá, ¡híjole, ahora se va para allá! Sí, 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 sí. De hecho, vienen unas cosas... Y a todos los cuentos, sí. Vienen unas cosas, sí. No, se va a poner más buena que nunca. No te he contado. Ya había un avance donde la malvada de Rebeca le dice a René Stiklitz que sí, que ella fue la que tiró a su hermana del barato. Sí, no, se pone fuerte. Fuerte, fuerte para todos, se pone fuerte para el público, para nosotros los actores, para los personajes. Ay, qué... Nadie creía que, o se esperaría que Trini, por ejemplo, ¿no? El personaje de Pati Reyes Espínola. Bueno. Que la amamos y la mandamos muchos besos. Ay, sí, de repente Pras la mataron. ¿Se iban a imaginar? Ah, no. Y bueno, tiene que pasar a Rebeca. Sí, este, Ligia también, Marce Cautiño. A todos los muertos de esta novela les mandamos un saludo muy afectuoso. Ay, sí, 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 sí. A todos los muertos. Y lo vimos en el corazón de todos nosotros. Sí, exacto. Bueno, y el galán estuvo a punto de morir por una cuchillada, acuérdate, este, Martelo. De Rebeca. No, del hombre, del... De Vinicio. De vigilante. Ah, bueno, pero es que también Rebeca lo acuchilló, ¿no? Ah, también. No, ese es el otro, el malo, el Marquez. Pero el galán galán era Eric, Eric Elias. Sí. Que lo, dice que lo ha pasado. Ah, claro. Le dan una cuchilla. Vinicio también ya hizo varias cositas. Sí, claro. No, no, todos tienen... Todos, sí. Híjole, malos de veras, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero increíble el trabajo de cada uno de ellos, ¿eh? Porque de verdad, cada uno está en su personaje. Sí, es un personaje muy clavado. Hay mucho talento nuevo. Por ejemplo, Jimena. Sí, qué buena. Es su personaje de Nora, es su primera novela. Qué buena. La sufrió al principio, sí, la sufrió al principio muchísimo, no entendía, no, no, le costó mucho trabajo este ritmo. Venía de cine, ¿no? Venía de cine, entonces como... Otro ritmo. Otro ritmo. Y este, y varios nuevos y que todos están muy bien, ¿no? Oye, y lo hacen sin apuntador, ¿verdad? De memoria. De memoria. Así es. Qué bueno. Ay, sí, yo amo trabajar de memoria. Sí, porque si no así te confundes un poco, bueno, a menos que lo manejen muy bien, ¿no? Pues sí. Pero más difícil para los actores, ¿no? Pues normalmente hay que trabajar más por el rollo, ya nos vamos a descansar, entre comillas, más bien a estudiar las escenas, sin más cuando te tocan el otro día, ¡veinte escenas! Ay, y terminaste a las dos de la mañana. Yo afortunadamente tengo una mujer que me ayuda mucho a estudiar. Eso sí. Mi Mariana Treviño, que me acompañó, sí, yo la amo. Es una adorada, Mariana Treviño le mandamos besos. Sí. Y ya nos vamos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. La caudula, la quiero. Sí, y a mí ya me también, a mí también ya me quieren. Ah, también ya te quiero, porque eres Mariana Treviño. Ya dijiste. Gracias a todos. Pablo Valentín y Eugenia Caudula, muchas gracias. El color de la pasión, Canal de las Estrellas, 6.15 de la tarde. Así es. Gracias. Nosotros. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.